Octavio Legarreta, Secretario de Desarrollo Rural, indicó que las mesas de trabajo en relación al tema de la sequía han sido postergadas por la Federación, puesto que iban a comenzar hoy, sin embargo se declaró que se iniciarán a hacer nuevo aviso. El recurso se requiere de manera urgente en los estados, según indicó el secretario, por lo que aseguró que el Congreso está muy interesado en este tema y presionando para que sea entregado lo más rápido posible, sin embargo las adecuaciones de las propuestas se tiran los avances. La verdad no sé cuál sea, el Congreso está muy metido en esto, están presionando mucho para que sea lo más rápido posible, sin embargo seguramente estén revisando ellos algunas adecuaciones que le estén haciendo ahí a la propuesta que van a hacer los estados, están citados los estados más afectados, todo lo que es el norte del país. Hasta el momento la inversión del Gobierno del Estado ha sido enfocada en apoyo alimentario, suplemento alimentario para el sector ganadero y apoyo a los temporales de semillas e insumos. Con información de Elena Trejo, Informo TV Diario.